Gustavo Lugo Espinosa, director del Instituto Estatal del Deporte, entregó los uniformes que portarán los equipos de baloncesto que participarán en la edición 2012 de la Copa Telmex, que año con año se realiza y la cual en esta ocasión se desarrollará en Parral, Chihuahua, 1 y 2 de diciembre. Con la participación de ocho equipos, Durango tendrá representación en este importante evento en las categorías Infantil Baronil a cargo de Roberto Saucedo, Infantil Femenil, dirigido por Carlos Alberto de Alba Stevenson, quien también tendrá a su cargo el equipo femenil de la categoría Pasarela, mientras que el Pasarela Baronil estará a cargo de Pablo Gurrola. El equipo cadete varonil estará bajo la batuta de César Melchor Vara. Carlos Key dirigirá a la categoría cadete femenil. La categoría juvenil estará a cargo de Jordi Muñoz con el equipo varonil y Pedro Guzmán con el femenil. Y como encargado de la delegación estará Eduardo Varela.